¿Cuáles de las siguientes patologías CURSAC causan con mayor frecuencia IC? Hipertensión, estenosis, enfermedad coronaria estenosis, hipertensión, miocardiopatías, enfermedad coronaria crónica, papulopatía, hipertensión arterial, enfermedad coronaria crónica. ¿Cuáles son las dos causas más frecuentes de insulciencia cardíaca? ¿Cuáles creen que son? ¿Papulopatías son frecuentes pero no es la principal? ¿Qué ha respondido ahí? La E, hipertensión arterial, cariopatía hipertensiva y cariopatía isquémica coronaria crónica. En la clasificación de ICC hay varias, de alto gasto, bajo gasto, izquierda, derecha, una de las últimas es sistólica y diastólica. ¿Cuál es la principal causa de ICC sistólica? ¿Quién la produce? La cariopatía isquémica, el infarto. Entonces, hay una clasificación que es sistólica y diastólica. Esta última es producida por hipertensión arterial. Entonces, sistólica es producida por cariopatía isquémica coronaria crónica y la diastólica por cariopatía hipertensiva. ¿En cuál de ellas se afecta la fracción de inyección? La sistólica. La sistólica, la causada por zicas, por isquémica coronaria, son las que tienen fracción de inyección baja. Las diastólicas, fracción de inyección normal o ligeramente baja. Clínicamente, ¿qué es lo que pueden encontrar en la ICC sistólica? A la ocultación. El tercer ruido cardíaco. Acuérdense que el S3 es el único signo diagnóstico de falla cardíaca. Sobre todo lo encontramos en pacientes descompensados. ¿Y qué es lo que encuentran en la otra? El cuarto ruido. Entonces, en las sistólicas se encuentran tercer ruido y las diastólicas, cuarto ruido, contracción auricular. Esas son las diferencias. Sistólica, diastólica. Dentro de las clasificaciones, ¿no? Ahí tienen las de alto gasto, bajo gasto, derecha e izquierda, que son antiguas, ¿no? Que son antiguas. Las causas más frecuentes son hipertensión arterial que te produce, carriopatía hipertensiva, ICC, diastólica, es decir, con fracción de inyección normal o ligeramente baja. Aquí el problema básicamente está en la... En la... ¿Cuál es el problema principal en la insuficiencia cardíaca diastólica? La relajación del ventrículo, relajación ventricular. Ese es el problema. Y la isquémica coronaria crónica, isquémica crónica, te produce sistólica. Y es sistólica con baja fracción de inyección. Estos son los pacientes que hacen más disnia, más congestión, infusión pleural, congestión pulmonar. Son los que más se congestionan. Neurosífilis, tratamiento de elección. Ese es un protocolo, no tienen que saber cuál es el que se da, pues. ¿Cuál es la penicilina? ¿Ah? ¿Cuál ha marcado? ¿Ah? ¿La fe? Acuosa. Eso ya está protocolizado, ¿no? Esto lo he sacado de la última guía de la CDC del 2010. TPS. Régimen recomendado, penicilina acuosa, G, las unidades, cada 4 horas, por 10-14 días, tal como te lo ponen en la pregunta. Alternativamente se puede usar esto. Pero el de elección en sí, en ese caso de sífilis, es penicilina G, acuosa por 10-14 días. Y eso no es de ahora último, ya está protocolizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa es la última guía de ITS, de la CDC, con sus esquemas. ¿Cuál es el examen de elección para diagnóstico de neurosífilis? ¿Qué le piden? BDRL en líquido cefaldoraquídeo, BDLR en LCR. Acuérdense que el cuadro clínico puede ser muy similar a la MEC-TBC, es decir, te da una meniocefalitis subaguda, subaguda. Se presenta ahora, sí, sí se ve neurosífilis, sí se ve actualmente, pero en VIH. Entonces, en un paciente VIH que parece MEC-TBC, y al final no es MEC-TBC, una buena posibilidad que sea una NeuroLUES. Neurosífilis, ahí BDRL en líquido cefaldoraquídeo. Neurosífilis, sí se ve todavía. Aún no dicen que no, ya no se ve esa sífilis tercera. Sí se ve, pero se ve en VIH. Los que hagan infecto lo van a ver a cada rato, a cada rato. Mujer adulta, agente patógeno, frecuente, más frecuente de ITU, no complicada, no complicada que iría en la comunidad. Creo que acá no tienen problemas, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Depende en lo que lean. Algunas guías europeas te dicen que son estos de acá, los gran negativos. En Estados Unidos el más frecuente es el acetococo, no, es el, no, es el, es el, es el, es el, es el, el saprofíticus, ¿no? saprofíticos, ¿no? El filococos saprofíticos en Estados Unidos es la segunda causa de hito. La primera, definitivamente, es la Echerichia coli, causa más frecuente de hito. 35 años, secretaria que tipea, 8 horas diarias, presenta paresthesias nocturnas en dedos pulgar, índice y medio. ¿Qué en él le está comprometido? Sencilla, ¿no? Mediano. Esto lo saben desde la anatomía, pregrado, ¿no? Renervación del nervio mediano, justamente la que está acá, para que recuerden. 30 años diagnóstico de hipertensión arterial, ácido, manil, mandel y culinario elevado. ¿Dónde se encuentra la lesión? ¿Qué cosa es un feo cromostoma, no es cierto? Causa de hipertensión secundaria. Los exámenes diagnósticos para hacer como si toma parte de la tomografía que le puede sacar, tienes que evidenciar que ese tumor está acelerando catecolaminas. Y buscas, ¿qué cosa? Ácido, vanil, mandélico. Sin embargo, el examen que se prefiere ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que se solicita ahora para diagnóstico de ferro como si toma? Las metanefrinas en orina, metanefrinas en orina, es lo que se solicita ahora para diagnóstico de ferro como si toma. También se puede pedir ácido, vanil, mandélico, pero más sensibilidad tiene el otro examen, metanefrinas en orina. Ahora, recuerden que el feo cromostoma, como les dije, puede ser parte de una neoplasia endocrina múltiple, tipo 2, que va con carcinoma medular de tiroides, que va con elevación de qué hormona? Calcitonina, 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 nunca se olviden, del NEM2, que va con elevación de calcitonina, calcitonina medular de tiroides y con feo cromocitoma, feo cromocitoma. Y ese feo cromocitoma, ¿qué cosa es? Es un tumor, ¿no? Es un cáncer, tumor venino, ¿qué cosa es? Hace metástasis, se queda ahí nomás. En el 90% de los casos son benignos, solamente un 10% son malignos y metastásicos. Solo un 10% son malignos y metastásicos. El único caso que vi de feo cromocitoma fue un internado, ¿ya? Y era el 10%, o meta por todo sitio, maligno y metastásico todavía. Siempre lo piensan que pacientes jóvenes con hipertensión secundaria, ¿no? Suele ir con hipertensión arterial, pero bien altas las depresiones, ¿sabes? 190, 220, ¿no? Suburación, frecuencia de carga elevada, ¿no? Y cuando le palpas la masa, porque yo me acuerdo que ese paciente estaba ahí en la sala, ¿no? Estaban los alumnos con semiología, ¿no? Peloteo le iban a hacer. Presionado en la masa, le viene una nota de cara paroxidística, suburación. Sucede eso, ¿no? Cuando agarras la masa, presiones liberas, catecolaminas, el paciente comienza a fibrilar. Cuidado. Cuidado. 20 años, hace dos semanas, dolor torácico y disney progresiva. El examen, ampliación disminuida, matidez y abolición de murmullo, enemitoras, derecho y egofonía. ¿Qué es la egofonía? La voz de cabra, ¿no? 33, 33, dice, ¿no? Eso, ¿dónde lo ocultan? En el límite del derrame. En el límite del derrame. No en el derrame mismo, en el límite del derrame. Donde percuten, en el límite, ahí escuchan la egofonía. Eso, ¿en qué se ve? ¿En qué cuadro se ve? Difusión plural, derrame plural. ¿Qué cosas encontrarían en el neumotórax? Que pueden confundirse. Te da casi todo, a excepto de... Te da hipersonalidad, timpanismo, timpanismo, ¿no? En este neumotórax, la ampliación también va a estar disminuida. El murmullo vesicular también va a estar abolido. Pero no hay matidez, hay aire, timpanismo. Timpanismo encuentro. ¿Y qué encuentran en la neumonía? Crepitantes a la ocultación. ¿Y cómo estará la... Esta percusión, ¿qué cosa encontrarán? Matidez también. ¿Y las vibraciones vocales? ¿Cómo estarán? Incrementadas. Vibraciones vocales, neumonía, condensación, incrementadas. En el motor, así en derrame. O sea, cuando hay aire y líquido, las vibraciones vocales no pasan. No pasan. Las vibraciones vocales solo se aumentan si hay condensación pulmonar. Condensación pulmonar. Si hay líquido y aire, las vibraciones vocales no pasan. Entonces, un poco para que recuerden lo que es semiología. Estudio del líquido plural obtenido mediante toracosentesis se obtuvo una relación de proteínas en líquido plural y pséricas menor de 0,5 de HL menor de 0,6. ¿Con qué se corresponde esto que le presentan acá? ¿Es un transudado o es un exudado? Transudado. Transudado. Recuerden que el líquido plural es inflamatorio o no inflamatorio. El inflamatorio se llama exudado y tiene una alta concentración de proteínas y de HL porque es inflamatorio. El no inflamatorio es el transudado. Tiene baja concentración de HL y proteínas. El exudado que es inflamatorio ocurre por supuesto por inflamación de la pleura. Infecciosa, cancerosa, no sé. Mientras que el otro, el transudado, ocurre por un aumento de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿acá cuál sería la respuesta? ICC, ¿no es cierto? Porque todas son inflamatorias. Para el neumónico, el empiema, la T y el último también que es cáncer, todas me dan infusión plural inflamatoria, exudado. La única que no me ha exudado es la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que les preguntaría, ¿cuál es la causa más frecuente de infusión plural? ICCA, no es T, ¿eh? Es insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. No es tuberculosis. No es tuberculosis. Entonces, esto, los criterios del LINE, que son recontraantivos, todavía siguen vigentes. Basta que uno sea positivo, basta que uno sea positivo para que tú digas que es un exudado. Obviamente, si los tres son positivos, tú hablas con mayor seguridad, más especificidad que es un exudado. Pero basta que uno sea positivo para que ya hables de un exudado. Recuerden, tienen que memorizarse esto, aprenderse esto, porque le van a poner los... A veces se lo pueden poner así, ya sale tanto, pero simplemente te pueden preguntar. Las proteínas en piedras fueron tantos y en séricas fueron tantos. Saca la relación. Y lo más importante es que las sepas interpretar. Las escalas, las clasificaciones, no sirven para que las memoricen. Sigue para que las interpretes. Entonces, esto lo recortan, como les digo, lo pegan en su cuaderno, en el techo de su cama, no sé. Y la cosa es que tienen que acordárselo bien, porque les pueden venir casos así. Trasudados y exudados. Trasudados es por aumento de presión hidrostática y o disminución de la presión oncótica. La mayoría de veces los transudados son bilaterales, bilaterales. La gran mayoría de veces los transudados son bilaterales. Y la gran mayoría de veces los exudados son unilaterales. ¿En qué casos se puede dar un exudado bilateral? ¿En qué casos? Usted me va a decir no. ¿En qué casos van a encontrar un exudado bilateral? Eso les va a ser útil, ¿por qué? Porque van a tener pacientes con efusión plural en ambos lados. Lo primero que tienen que pensar es que es un estado cogestivo. Sea cardíaco, que sea nefrótico, que sea cirrótico. Si no lo es, ¿qué otras posibilidades piensan? ¿Qué otras patologías me pueden dar bilateral y ser exudados? Cáncer, no. Es lo que da meta por todo osito, bueno. Dentro de posibilidades. Lupus, autoinmunes. Autoinmunes. AR, lupus, te dan bilateral. ¿Qué más? Neumonías virales. Neumonías virales. Y esos son exudados. Entonces, el cáncer, la tuberculosis, el TEP, te dan derrames unilaterales. Estos estados congestivos, cardíacos, cirróticos, te dan por lo general bilaterales. Y si te dan en un solo lado, te dan en el lado, ¿qué lado? Derecho o izquierdo. En el lado de las venas siempre. Acuérdense en el muerto. En un lado estaban las arterias, la aorta, en otro estaban las venas. Cava y ácido, ¿no es cierto? El derrame siempre va para el lado de las venas. Lado venoso. Lado derecho. O sea, una ICC, o es bilateral o es derecho. Según la ICC, en el medio del derrame izquierdo, tienen que pulsarlo. Tienen que pensar que aparte de ICC, puede tener también tuberculosis. O cáncer. Dato adicional. Algo más. De estos que están acá, ¿cuáles te dan líquido sanguinolento? Cáncer, siempre cáncer. ¿Y qué más? TEP, trigembolismo pulmonar. Tuberculosis, a veces también te puede dar ese cuadro, pero es mucho más raro. Si tienen a la función un líquido sanguinolento, lo primero que tienen que pensar es que es cáncer. Lo primero, neoplasia. Y la otra característica es que se llena rápido. Tú lo pulsas y al día siguiente, otra vez llenó. Cáncer. Y lo otro, el TEP, también sanguinolento. Esto es muy útil cuando tengan pacientes con un líquido con infusión plural bilateral. Bilateral, pensar primero congestivos, autoinmunes, neumonías virales. ¿Los hongos qué te dan? ¿Los hongos qué te dan? ¿Infusión plural en dónde? ¿Bilateral, unilateral, derecha, izquierda? No te dan. Los hongos se respetan pleura. O sea que si les ponen un caso clínico con infusión pleural y por ahí te ponen que es histoplasma para coco, definitivamente no es. O sea, los hongos no te comprometen pleura. Los hongos se respetan a pleura. Te pueden dar a veces un cuadro muy similar a tuberculosis, pero te respetan pleura. Te respetan pleura. Micosis no te dan infusiones pleurales. ¿Cuál de las siguientes pruebas para el diagnóstico de Mophilus Ducreia, chancroide? Tinción de grande exudado, medio de cultivo de Tayer Martin, ¿para qué usan? ¿Ah? No, ¿para qué usan este método? Bonococo. Bonococo. Tayer Martin es para bonococo. O sea, definitivamente no es. Campo oscuro, ¿para qué usan? Sífilis, ¿no? Antiguamente era para sífilis. Buscar ahí los treponemas, blanquitos, pero eso tampoco se usa. ¿Qué más tenemos? Estudio en fresco y prueba serológica. ¿Cuál de esas alternativas es este? Teniendo en cuenta que ni la B ni la C ya es. ¿Cuál marcaría? ¿A? ¿La? La A, ¿no es cierto? La A. Aquí la alternativa es la A. El diagnóstico de chancroide básicamente es clínico. Clínico, el problema de los cultivos es que se demora mucho. Las pruebas inmunológicas sí existen, PCR, lo demás, pero no se usan normalmente porque son caras y aún se usan solamente para estudios clínicos. ¿Ya? El diagnóstico es por clínica, por raspado y gran y cultivo. El problema es que cultivo se demora mucho. ¿Qué características nos dan esa úlcera de chancroide? Puede ser única por lo general. Es blanda y duele bastante. Una úlcera blanda que duele bastante. A diferencia de la úlcera producida por la sífilis, que es una úlcera dura, de base limpia e indolora, que es el chancro duro. El chancro blanda es este de acá, que es el chancroide, hemófilos ucreí. Otra cosa que te puede dar es un ganglio periférico, adenopatía, en algunos casos que también se puede ulcerar. ¿Y qué es lo que encuentran en el gran? ¿Qué tipo de gérmenes son? ¿Qué son? Son espiroquetas, son vacilos, cocobacilos, ¿no es cierto? Gran, que gran negativos, ¿no? Que se dispone en el riel de, este tren menciona, ¿no? Así en filita, no sé si pueden ver acá como una línea, varias líneas de vacilos, así se dispone en el riel de tren menciona, ¿no? Disposición en el riel de tren. Eso es lo que buscan en el gran. El inconveniente con los cultivos, como les menciono, es que se demora mucho en este que sea dos semanas o un mes. Por eso que el diagnóstico es clínico con raspado y gran. Antidóticos de elección, igual sacado de la CDC, de elección es acetromicina oral en monodosis. Tratamiento también a la pareja, a la pareja. Acetromicina en monodosis, tratamiento de elección. ¿No? Si para chancroide es acetromicina, el antibiótico de lesión, ¿cuál sería el antibiótico de lesión para gonococo? Seftreasona. Seftreasona es para gonococo en todas sus formas clínicas, ¿ah? En todas sus formas. O sea, que son uretral, cervicitis, en epis, atritis, gonococita diseminada. En cualquier forma de gonococo, tratamiento de lesión va a ser seftreasona. Seftreasona. Cualquier forma clínica. En este caso, es acetromicina en monodosis, chancroide. En salud mental, una de las consecuencias, efectos de los trabajadores de salud es el síndrome de estrés postraumático. ¿Cuál es el factor de riesgo? Bueno, acá, químico, psicosocial, biológico, ergonómico, radiación, no creo que sea, ¿no? Psicosocial, ¿no? Y radiación. Este, ¿cuáles son las siguientes pruebas de fusión tiroides más importantes para diagnóstico de hipotiroidismo primario? Estimulación con hormonas liberado de triotropina, determinación de TC4, medición de TSH, T4 total, T3, T4, T4 libre. ¿Cuál es la prueba más sensible de fusión tiroidea? Genóstico de hipotiroidismo, precoz, intruso subclínico. ¿Cuál es? TSH. La TSH es el indicador más sensible de fusión tiroidea, TSH. Lo primero que se suprime, lo primero que aumenta, TSH. Por eso que en el screening, lo que les sugiere es pedir eso, TSH. Y después ya T3, T4 libre. Eso es lo que sugiere, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos todo de frente, ¿no? TSH, T3, T4 libre y todo el TSI tiroideo. Más anticuerpos, incluso. Pero lo más sensible es TSH. Para que recuerden, hipotiroidismo primario, ¿qué significa? ¿Dónde está el problema? Primario y secundario. ¿Dónde está el problema en el hipoprimario? En la glándula objetivo, la tiroides en ese caso. Hipotiroidismo primario. Aquí dice que esa glándula tiroides no produce hormona tiroidea. No produce ni T3 ni T4. Como no produce por un problema X, inflamatorio, otimune, es sensado por quién? Por la hipófisis. ¿Y la hipófisis qué cosa te produce? TSH. Con las ganas de que la glándula tiroides te pueda producir lo máximo posible que pueda producir de T3, T4. Cuando hablan de primario, el problema es en la glándula principal, la tiroides. Cuando es secundario, el problema es central. Central. Entonces, en el primario, ¿qué es lo que pasa? No se produce ni T3 ni T4 libre por un problema X, otimune, que es lo más común. Es sensado por la hipófisis, que produce TSH en grandes cantidades para forzar, intentar forzar a la glándula, a la glándula para que produzca hormona. ¿Cuál es el problema? Que la TSH estimula el crecimiento también de la glándula tiroides, por eso es que se produce el bocio. Se produce el bocio. El bocio puede ser, puede acompañar tanto al hipotiroidismo como al hipertiroidismo. Actualmente, ¿cuál es la asociación más frecuente de bocio e hipotiroidismo? Actualmente. ¿Cuál es? Hashimoto, actualmente. Hashimoto puede cruzar con tiroides normal, incrementada de tamaño también. ¿No? Antiguamente era falta de yodo, que ya no se ve. Falta de yodo y bocio ya no se ve. Actualmente, la asociación más frecuente de hipotiroidismo y bocio es el Hashimoto, la otimune, la tiroidismo y la otimune, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Entonces, el bocio puede ir con hipo, hipo, puede ir con eutiroidismo y puede ir también con hipertiroidismo. Si el Hashimoto es la causa más frecuente de bocio con hipotiroidismo, ¿cuál es la causa más frecuente de bocio con hipertiroidismo? Greis-Basedo. Greis-Basedo. En ese caso, la glándula crece por autoanticuerpos estimulantes de los receptores, que hacen que la glándula crezca. Hipoprimario, entonces, por supuesto, la TSH, como ven acá, estará elevada y la T4 libre estará baja. Porque el problema es la glándula, esa no produce T4, sensada por hipófisis, que intenta elevar lo más posible a la TSH. Y esto lo vamos a ver más adelante, lo que es el hiposubclínico. Un paciente afectado por artritis reumatoide de varios años de evolución sufre de forma repetida infecciones diversas detectándose la espenomegalia, la palpación y datos sugerentes de anemia. ¿Qué alteraciones hematológicas esperaría también encontrar en contexto de un síndrome que sospecha? ¿Qué sospechas en primer lugar? Paciente AR de larga evolución que tiene espenomegalia. ¿Qué sospechas? Un síndrome de Felti. Síndrome de Felti. Felti, ¿con qué va? Con AR, espenomegalia y neutropenia. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Neutropenia. Síndrome de Felti. AR, espenomegalia, neutropenia. ¿Se presenten todas las ARs? No. Se presenten las ARs de larga evolución. Ya con manifestaciones extarticulares. Extarticulares. Entonces, el Felti es AR, espenomegalia y neutropenia. Neutropenia resistente. Se tienen que dar factores simulantes de colonias, no responden bien, es un problema. ¿Cuáles son los factores asociados a manifestaciones extarticulares de AR? Porque saben que el AR es una enfermedad sistémica, no solamente es en las articulaciones, es sistémica. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a mayor posibilidad de hacer manifestaciones extarticulares? Primero, el sexo, que sean masculinos. Dos. Gran compromiso articular. Tres. Tanto factor reumatoideo como anticuerpos anticitulina con títulos bien altos. Títulos bien altos de FR y anticuerpos anticitulina. Títulos bien altos se suelen también con manifestaciones extraarticulares. Una de ellas es el Felti. Es el Felti. Y aquí está la larga lista de manifestaciones articulares que se pueden ver en artritis reumatoide. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué les han mencionado? Han hecho en la clase, les han dicho cuál es la más frecuente. Varía de acuerdo a las series. Algunos dicen que son las pulmonares, ¿no es cierto? Dentro de las manifestaciones pulmonares, ¿cuáles son las que se presentan? ¿Cuál es la más frecuente? La efusión pleural, pleuritis, pleuritis, efusión pleural. Algo que también pueden hacer los pacientes es fibrosis pulmonar. Recuerden, todo paciente con enfermedad autoinmune, pedir placa de tórax. ¿Y qué buscas en la placa de tórax? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Recuerden, cuando tú pidas un examen auxiliar, tú lo pides esperando encontrar algo, buscando algo. Y en un paciente lúpico con AR buscas fibrosis pulmonar. Aunque ya sabes que una placa sin alteraciones no te excluye que no tengas fibrosis. Tienes que pedir, ¿qué cosa? Tomografía. Tomografía. De las autoinmunes, ¿cuál es la que más se produce fibrosis? La esclerodermia, esclerosis sistémica, ¿no? Es la que más se produce fibrosis pulmonar. ¿Qué otras tenemos? Aquí está el síndrome de Felti. El Felti incluso se asocia con mal pronóstico en pacientes con AR, sin infecciones a repetición. ¿Qué más nos puede dar? Vasculitis cutánea también te puede dar. Compromiso renal se menciona, pero en artritis reumatural es bien raro el compromiso renal. AR por lo general te respeta riñón. Te respeta riñón. Si hay compromiso renal en AR, lo más frecuente es que sea secundario a qué? A los fármacos que toma. Tantos AR que toma y lo demás te producen un problema renal. Pero por sí misma la AR, bien difícil. A diferencia del lupus, ¿no? Que el lupus sí te ataca riñón de primera mano. ¿Cuál es la neoplasia más asociada a enfermedades autoinmunes? Es cual, ¿cuál es la neoplasia más asociada a enfermedades autoinmunes? Linfomas. Linfomas no Hopkins. ¿Ya? Moraleja. Siempre que tengan un paciente con LES, AR, feodermi, un ganglio, bióxeno. ¿Ya? Que puede ser por el ES, puede ser por el ES, ¿no? Pero yo les cuento un caso. Una hiatro creo que fue. No, un caso. Yo estaba de R1, R2. Había una paciente que hospitalizaron los de reumato con lupus, ¿no? Con su lupus, tiene todo el problema de lupus. Y tenía un ganglio chiquito acá, en la axila. Hay que hacerle biopsia. Bueno, como ya todo es hábito, se fue de alta la paciente. Regresó en seis meses y dale un poco más grande. Hay que hacerle biopsia. Cuando tenía un problema renal, más el riñón, ya después le haremos la biopsia. Regresó al año siguiente. Ganglio estaba mucho más grande. Ya, ahora sé que voy a usarla, ¿no? Linfoma anaplásico. ¿Ya? Anaplásico. Entonces, ya con eso, a la siguiente paciente que tuve, con la geodremia que tenía un ganglio, biose de ganglio, otro linfoma. ¿Ya? Es cierto que las autoinmunes me pueden dar ganglio. Se pueden dar, pero siempre tienes que pensar en cáncer. Bueno, siempre busque el cáncer, porque si no, nunca lo encuentras. Y en las autoinmunes, lo más frecuente es linfoma no-hotkin. O sea, todo ganglio en un paciente lúpico, sácalo. Puede ser un linfoma. Puede ser un linfoma, ¿ya? Se asocian mucho los linfomas. ¿Qué otra manifestación tenemos? Ya les mencioné que bastante frecuente las pulmonares, las estepleuritis, la culitis cutánea. Amiloidosis sí pueden hacer. Toda enfermedad crónica, ya les expliqué la vez pasada, te puede hacer amiloidosis sistémica. Sistémica, tanto infecciosa como autoinmune. De los factores enumerados a continuación, indique cuál es el más frecuente e interviene en la patogenia de hemorragia intracerebral. Diabetes, hábito tabáquico, hipertensión, hábito alcohólico, hipertiroidismo. ¿Cuál de esas? Hipertensión arterial, ¿no es cierto? Hipertensión arterial es el principal factor de riesgo tanto para DC disquémico como para hemorrágico, por si acaso. Para DC disquémico como para hemorrágico. Acuérdense que el DCV hemorrágico se puede clasificar según imágenes en hemorragias profundas y en lobares. Hemorragias lobares y las profundas. Las profundas son las que se producen en dónde, ¿no? ¿En qué estructuras? Ganglios basales, en los ganglios basales. Y son las más comunes en jóvenes, ganglios basales. Y son las asociadas a hipertensión arterial. Las hemorragias profundas son las asociadas a hipertensión arterial y se localizan en ganglios basales. Por eso que se llaman hemorragias hipertensivas. Hipertensivas. Entonces, el principal factor de riesgo para DCV hemorrágico y también isquémico es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. Diabetes, tabaquismo, es más para otro tipo de enfermedades, ¿no? Hipertensivismo no se casaca. Poliartritis no deformante con dedos de salchicha y fenómeno de Reynaud. De dos años de evolución. Asimismo, disfagia, debilidad proximal, disfagia de esfuerzo y dolor pleurítico. En laboratorio se encuentran en Elena anticuerpos antirribonucleoproteína, RNP. ¿Ese anticuerpo con qué asocia? Sin cuadro clínico. O sea, simplemente te pone, digamos, una paciente que viene con ese anticuerpo. ¿Qué cosa marcarías? Enfermedad mixta. Enfermedad mixta. ¿Qué consiste la enfermedad mixta? Eso es algo que también es en controversia, ¿no? Síndrome de sobreposición, enfermedad mixta. Enfermedad mixta es paciente que tiene características de lupus, tiene características de geodermia, tiene características de miopatías, pero no es ninguna de todas. Como no es ninguna de todas y un poquito de todas, la más mixta, pues. Y el anticuerpo de la enfermedad mixta es el antirribonucleoproteína. Antirribonucleoproteína. ¿Qué es lo que hace con esta enfermedad mixta? Seguimiento. Los que van a ser reumatos se van a dar a cuenta. Sus pacientes al inicio, señora, tiene títulos reumatoides, pero en un año aparece Rashmalar, es este lupus. O sea, algo muy importante en esa especialidad es hacer seguimiento al paciente. Algo que te parece al inicio, al final es otra cosa. Y eso pasa con enfermedad mixta. En algunos casos son cuadros inmunológicos que recién empiezan y no se manifiestan del todo. Seguimiento. Y a lo largo de los años ya, pues, es una esclerodermia. Es un lupus. El anticuerpo en estos casos es antirribonucleoproteína. La enfermedad mixta es la que te puede dar también antismit positivo. Recuerden que los anticuerpos SENA, el más específico para lupus, ¿cuál es? Antismit, ¿no es cierto? Tiene una especificidad de 95%. O sea, tú tienes una paciente con sospecha de lupus. Antismit, prácticamente seguro, usted tiene lupus. Pero hay un 5% que no, ¿no? O sea, es 95%. Ese 5% que no es lupus puede ser enfermedad mixta. Enfermedad mixta. Del tejido conectivo. Son clasificaciones que están en discusión, ¿no? Sobre exposición también, ¿no? Cuando en un solo paciente coexisten lupus con AR, lupus con esclerodermia. Ya cuadros ya de lupus de AR coexisten en un solo paciente. ¿Qué es lo que se menciona? Que en realidad es una sola enfermedad que está evolucionando. Recién hay que hacerle seguimiento. Y eso es lo que pasa en reumatología. ¿Qué examen pedirían en el caso que sea una poliateritis nodosa? ¿Qué es esto, no? ¿Cómo hacen el diagnóstico de poliateritis nodosa? Biopsia, muy bien, ¿no? Biopsia es el gole standard en las vasculitis, ¿no? Te ayudas en la inmunología, pero biopsia, muy bien. Otro examen que pides en la poliateritis nodosa. Angiografía renal. ¿Qué buscas? Micro aneurismas renales. ¿Anca te puede dar positivo? No es lo usual, pero sí te puede dar anca positivo. Anca positivo es más el vasculitis de pequeños vasos. ¿Cuáles? La PAM con M, Scharke-Strauss, el Beckner. Pero dicen que en un 20% de los casos, la PAM con N te puede dar anca P positivo. Anca P positivo. Porque recuerden que hace tiempo, antes del consenso de Chapel Hill, me parece, a la PAM y la PAM las consideraban una sola enfermedad. Decían que la PAM con M era esta enfermedad, pero de otro tipo de vasos. O sea, una sola enfermedad. Luego ya las ha separado. Por eso que la poliateritis, esta de acá que es de, ¿qué vasos? Medianos vasos. También en un porcentaje pequeño te puede dar anca P positivo. Pero ya saben que el anca, básicamente es el vasculitis de pequeños vasos. Y el boliastán en vasculitis es biopsia. Te ayudas de la inmunología y todo lo demás, pero es biopsia. Y algo que también me puede ayudar en la PAM es angiografía de ARNAR buscando aneurismas renales. Miconeurismas renales. ¿Qué anticuerpo piden en la esclerosis sistémica progresiva? La forma sistémica. Anti-esclero 70, ¿no? Anti-esclero 70, en la forma difusa, ¿no? En la forma difusa. Anti-SCL 70, esclero 70. ¿Y qué piden en polimidocitis? ¿El ANA está positivo? ¿ANA está positivo? ¿En polimidocitis? El ANA puede estar positivo en un 50% de los casos. ANA no solamente es lupusa. El lupus está positivo en un 90% de los casos. Es cierto. Pero en el resto de las imunes, esclerodermia, polimidocitis, hasta el AR incluso, pueden estar positivos en el ANA. Entre un 50% y un 80% de los casos. ¿Qué anticuerpo del ENA piden en polimidocitis? Uno de los que puede estar presente es el ANTIJO1. El ANTIJO1, sobre todo, se presenta en pacientes con compromiso pulmonar, pulmonar en miopatías inflamatorias. Obviamente, mal pronóstico. Esos conceptos de ANA y ENA tienen que quedar claros. ¿ANA qué cosa es? Anticuerpos antinucleares. En TURAL, ¿no? Anticuerpos antinucleares. ¿Qué anticuerpos? ¿Qué anticuerpos? El anti-Smith, el anti-Roh, el anti-LA, anti-DNA, el anti-270, anti-Q, anti-MU, anti-JO1, anti-MI2, anti-Petribosón, anti-RNP, topisomerasa 3. Todos esos son anticuerpos anti, son ANAs, ¿no es cierto? Ahora, si tú quieres saber cuál de esos anticuerpos, todo ese mundo de anticuerpos que son como 100, te ha dado ANA positivo, ¿qué le pides? ENA. Anticuerpos nucleares extraíbles. Y ahí ya te mencionan todos los anticuerpos y te vas a dar cuenta cuál de esos fue el responsable del ANA positivo. ¿Me entienden? ANA positivo te habla de todos los anticuerpos, anticuerpos antinucleares. Si tú quieres saber cuál de los anticuerpos fue el responsable del ANA positivo, pides un ENA. Anticuerpos, ¿no? Y ahí ya identificas cuál de esos fue el responsable del ANA positivo. Por eso que primero piden ANA, después se pide ENA. Por eso es muy raro, no es muy lógico pensar que un paciente que no tenga ANA positivo, tenga positivo el ENA. No puede ser, ¿no es cierto? No puede ser. ¿Qué más tenemos acá? Lupus, ya lo conocen. Bueno, acá es enfermedad mixta. Por el antirribonucleopoteína de RNP. 73 años, raza negra, se queja de dolor constante de espalda y de nivel costal. Se exacerba al moverse. Hace 6 meses estuvo ingresado por neumonía, que no terminaba de curarse y últimamente superaba la infección urinaria. O sea, parece que es inmunosuprimido. En exploración física hay dolor óseo a la palpación y no se encuentra en ganglios ni viseromegalia. Dolor óseo y anciano, inmunosuprimido. La placa, osteopenia, imágenes líticas. BCG muy alta, beta 2 alta. Eletroforesis, aparte de la glúmina normal, un pico de gamma globulina. ¿Qué ha marcado aquí? Amirolosis. Es un mieloma múltiple, ¿no es cierto? ¿Cuál es el paciente que vas a pensar en mieloma múltiple? Uno, un paciente anciano. Dos, anemia. Tres, dolores óseos, sobre todo lumbalgia. Y puede ir también con síndrome nefrótico. Nefrótico, anémico, dolores óseos con lumbalgia. Ancianito, una posibilidad es mieloma múltiple. Y acá ya te la matan, porque te ponen que tiene un pico monoclonal, ¿no? Ya no creo que marques otra cosa. ¿Cuál de estas enfermedades también te pueden dar esa alteración? Un pico de gamma globulinas. ¿Cuál? Walderstron, ¿qué más? ¿Cuáles son las amapatías monoclonales aparte de Walderstron y mieloma? Eso sí les dije. ¿Cuál es la más frecuente de las amapatías monoclonales? No es el mieloma. Tampoco el Walderstron. ¿Qué les dije, se acuerdan? La amapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué significa eso? Son pacientes que tienen pico monoclonal, digamos ustedes, ¿no? Pero que a lo largo de los años no hacen clínica ni de mieloma, ni de Walderstron, ni de nada. Simplemente se les encuentra incidentalmente un pico monoclonal y nada más. Eso se llama amapatía monoclonal de significado incierto. Incierto. Incierto porque no sabes lo que ocurre. Pero ocurre y no tiene ninguna significancia clínica. Ahora, 10% hasta 20% de esos dicen que a lo largo de los años pueden hacer un mieloma múltiple. Por lo que hay que hacerle seguimientos. Y esa es la gamapatía monoclonal más frecuente. La gamapatía monoclonal es significado incierto. Otras gamapatías monoclonales es la amiloidosis también. La amiloidosis también se considera una gamapatía monoclonal. Y por supuesto las más conocidas, el Walderstron y el mieloma. ¿No? Walderstron y el mieloma. ¿Por qué es importante que te pongan el dato acá de el dato acá que no tiene adenopatías ni visceromegalia? ¿No? ¿En quién se ve esto? ¿En? En el Walderstron, ¿no? ¿Cierto? En el Walderstron se pueden encontrar ganglos y visceromegalia. Entonces, gamapatías monoclonales. ¿Por qué gamapatías? Monoclonales. Porque te producen un pico de gamma globulinas. ¿No? O hay una célula ¿No? Que te produce un pico de gamma globulinas. Y esto es lo que ven. Normalmente vemos así. Pico de albúmina y las globulinas alfa, beta y gamma que no hacen pico. ¿Qué pasa en las gamapatías? Tienes pico de albúmina y pico de gamma globulinas. Pico de gamma globulinas. Por eso que se llaman gamapatías monoclonales. ¿Cuáles son? Significado incierto. Y el loma. Walderstron. Y amiloidosis. Obviamente las que más hablan más conocen, más han leído ese mieloma y el Walderstron. Entonces acá hay una pregunta. ¿En qué se diferencian el MM del MM doble? Miloma múltiple de la macrodulina de Walderstron. ¿Qué hay en el Walderstron? Infiltrado de linfoplasmositos. ¿Cuál es el infiltrado que hay en el MM, mi loma? Plasmositos. Células plasmáticas. El linfoplasmosito es un estadio antes de la célula plasmática. Acuérdense que las células plasmáticas vienen de las células B, ¿no es cierto? Las células B antes de transformarse en plasmocitos se transforman en linfoplasmositos. Digamos que es un estadio intermediario entre el linfocito B y la célula plasmática. Linfoplasmosito. Entonces en el MM hay plasmocitos, en el Walderstron hay linfoplasmositos. Primera diferencia. Luego, el componente monoclonal de gamaglobulinas, gamaglobulinas es IgM. Recuérdense que las gamaglobulinas son las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? A, G, M, etc. En el mieloma múltiple por los generales de IgG. La gamaglobulina que aumenta en el MM por los generales IgG. También puede ser IgA, pero más es IgG. En el Walderstron aumenta la IgM. Y algo muy importante, en el mieloma múltiple por ejemplo se caracteriza ¿por qué? Osteolisis, ¿no es cierto? Marcado osteolisis. En cráneo, en otros huesos. En el Walderstron no hay osteolisis. No hay osteolisis y si hay crecimiento de órganos y ganglios. Crecimiento de hígado vaso y ganglios. Cosa que no hay en el mieloma múltiple. O sea, tiene bastantes diferencias. Uno, el pico monoclonal. En el Walderstron es ¿cuál? IgM. En el mieloma es IgG o IgA. Dos, la célula. En el MM es el plasmosito. En el Walderstron es el linfoplasmosito. Luego, la osteolisis. La osteolisis está presente en el mieloma y no está presente en el Walderstron. Luego, el crecimiento de órganos y ganglios. Presentes en el Walderstron muy raros en el mieloma múltiple. Y por último, tiene pronóstico. ¿Cuál es el de estas? La que tiene peor pronóstico es el mieloma múltiple. El Walderstron tiene mejor pronóstico, más sobrevida. Son cositas que tienen que saber. Entonces, ya saben que las patrías monoclonales no solamente son las que siempre conocen, ¿no? Mieloma múltiple, igual eso. También hay aminoidosis y la más frecuente es la del significado incierto. Que tienes este pico monoclonal y no sabes por qué lo tienes, porque no tienes nada de esto. En la práctica de una espenectomía predispone a infección por los siguientes agentes, excepto neumococo, hemófilos, tefilococo, neisseria, babesia. ¿Qué es la babesia? Es un virus, un parásito, un hongo, un coco, una espiroqueta. Es un hemoparásito, ¿no es cierto? Un parásito. Y uno de los factores de riesgo justamente es la espenectomía. Creo que no hay acá eso, pero esta pregunta es seguramente de un banco extranjero. Bueno, nos quedan A, B, C, D, E. De estas, ¿cuál? No, no aparece en pacientes estenectomizados. Acuérdense que el vaso nos protege sobre qué gérmenes. Capsulados. ¿Y cuál es el germen más, cuál es la causa de infección más frecuente en pacientes con espenectomía? ¿Qué germen? Neumococo de lejos, ¿no? ¿No? Más del 60% de gérmenes aislados del sepsis en espenectomizados corresponden a neumococo. Un porcentaje mucho mayor, menos del 10%, es hemófilos influenza tipo B. Tipo B. Y luego otros. En esos otros está la neceda meningitides, meninococo. Cada respuesta es tefilococo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Recuerden, recuerden, y eso siempre se los digo, porque en los bancos mencionan que el gérmen más frecuente en pacientes que no tienen vaso es el hemófilos. Y es el neumococo es el más frecuente. De lejos, de lejos. Más del 70% se isla neumococo en sepsis en espenectomizados. 22 años acudo a un centro de salud ante un periodo repetido de alteración en el río intestinal. Refiere que últimamente se encuentra más ansioso el habitual le diría problema comentado en la proximidad de un examen final. Examen de residente. Esa es su casa de ustedes. La paciente descubre que es pequeña como aceitunas, se hagan abdominal, náuseas, gases y meteorismo. Y le dicen que tiene un intestino irritable, el cual es un irritable. Señale qué síntomas sería raro encontrar estreñimiento, diarrea, dolor abdominal recurrente, tenés emocionación de locación incompleta. ¿Cuál de estos no hay? Diarrea nocturna, porque eso es un problema orgánico, ¿no es cierto? Cuando tienes una jeca por N germen, diarrea por la noche. Te despiertas, si tienes suerte, si no te despiertas, te das cuenta al día siguiente, ¿no? Eso no ocurre en problemas funcionales, ¿no? Como es el intestino irritable. Tienes ese cuadro, pero por las mañanas duermes y no pasa nada. Varón indigente de 25 años presenta fotosensibilidad con lesiones cutáneas simétricas en zonas expuestas consistentes en hiperpigmentación y descambación. También sufre un cuadro de confusión y pérdida de memoria acompañado de diarrea, glositis y estomatitis. ¿Qué tiene la paciente? Déficit de niacina, ¿qué cuadro se llama eso? Pelagra, las cuatro Ds. ¿Cuáles son? Diarrea, dermatitis y demencia. La dermatitis se presenta sobre todo en zonas expuestas como el cuello. Cuando se presenta en el cuello, ¿qué cuadro simulógico nos da? El collarete de casal. De casal. Se presenta sobre todo en zonas fotoexpuestas. Fotoexpuestas. Acompañado, como les digo, de demencia y diarrea. Deficiencia de niacina. Niacina, que es la vitamina B. B3. B3. Niacina. B3. Diarrea, dermatitis, demencia. Y esa dermatitis en zonas expuestas y se puede presentar el famoso collarete de casal. 52 años con debilidad, fatiga, pérdida de peso y anorexia. Aparentemente es un cuadro crónico, ¿no? No nos dice que es algo agudo. Disney, ligera en reposo, pulso paradójico y vegetación yugular con inspiración profunda, que es el signo de Cusmaúl, ¿no es cierto? Cusmaúl. Posee marcar hepatomedia de la congestiva, ascitis y vaso palpable. Los tonos cardíacos están apagados y se oculta un tercer ruido. El EKG muestra complejos QRS de bajo voltaje. El pulso venoso es profundo. Debemos despechar en pericarditis, miocardipatía restrictiva, tamponamiento cardíaco, pericarditis, miocardipatía congestiva. ¿Qué ha empezado acá? Definitivamente es un cuadro pericárdico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Agudo, tamponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. ¿Puede ser agudo? ¿Es un curso agudo de enfermedad? Uno no. Y otro, cuando uno de los hallazgos epidemiológicos clásicos en la pericarditis aguda, que es el frote pericárdico. El frote pericárdico suele estar presente en la pericarditis aguda. Cuando no hay mucho líquido en el pericardio, cuando ya hay mucho líquido en el pericardio, ya no frota el pericardio y ya no se escucha ese signo. Pericarditis aguda se suele encontrar frote pericárdico. ¿Qué va a decir el paciente? Hepatomegalia, ascitis y vaso palpable. Hepatomegalia tampoco aparece en cuadros agudos, aparece en cuadros crónicos. ¿Ya? En los señores pericárdicos, hepatomegalia, por la cohesión, ¿no es cierto? Aparece en cuadros crónicos, no en cuadros agudos. Puede serse apuntamiento cardíaco, no nos habla que sea hipotenso tampoco, ¿no? Y estos cuadros también son de instalación en días o en horas, ¿no es cierto? También suelen ser agudos, ¿no? Esto por lo general. Y tampoco suelen darte, suelen darte el cuadro que se menciona. Acá la respuesta es pericarditis constructiva, ¿no? Uno que es un cuadro crónico y ya les he dicho que tanto en la alternativa A como en la C no se suele encontrar el crecimiento de órganos, mi patomegalia, mi vaso palpable. Eso se suele encontrar en señores pericárdicos crónicos, señores pericárdicos crónicos. En la pericarditis aguda, ya saben que nunca falta o en este encuentro encontrar el flote pericárdico también. Y son los hallazgos semiológicos que básicamente hay en el apuntamiento cardíaco agudo. Como les mencioné, por lo general no encontramos aumento de crecimiento de hígado y vaso. Eso lo encontramos en pericarditis crónicas constrictivas. ¿Qué generen pensarían, qué causa pensarían cuando tiene pericarditis crónica? Tuberculosis. También puede ser tuberculosis. ¿Qué más? Micosis un poco más raro, ¿no? ¿Y qué cuadros agudos? Coxacivirus cuadros agudos. Cuadros agudos es coxacivirus, ¿no es cierto? Cuadros agudos. Pero cuadros crónicos, tuberculosis y hongos también, ¿no? Hongos también puede causar. Histoplasmosis bastante frecuente. Los cuadros... Ah, ya. Esto, lo que me preguntan es ese viajo del pulso paradójico en qué otra patología se puede encontrar aparte de los síndromes pericárdicos. Es un indicador incluso de un cuadro severo de crisis asmática severa. Crisis asmática severa también se puede encontrar. Asma severo. ¿No? Crisis asmática severa también se puede encontrar en este pulso paradójico. Tanto en síndromes pericárdicos como en asma. Y esta es la última para entrar al break. 27 años antecedente con datos sexuales porádico presente uretritis. En el momento actual está febril ulceraciones eritematosas planas sin dudas en la lengua mucosa oral y paladar. Los ojos le arden y le molestan a la luz conjuntivitis aparentemente igualmente experimenta alteraciones en las articulaciones talalgias y se detecta una bursitis en calcaño retrocalcaño líquido articular es inflamatorio expensas de polimorfos nucleares inflamatorio anoséptico ojo en la radiografía se observan especialmente afinidad por el calcaño sacro y leitis ¿cuál de las siguientes enfermedades corresponde? Reiter Besset una esponilis anquilosante una psoriásica artritis gonocócica y posterior gonocosemia ¿cuál la ha marcado ahí? ¿por qué Reiter? también puede ser gonococo podría ser gonococo pero ¿qué es lo que te hace marcar Reiter? la sacroileitis la sacroileitis ¿y el compromiso de qué? las entesis las entesis cuando tiene acá acá te lo te lo menciono tiene bursitis en el calcaño y dolor en ¿no? en el pie en el talón son zonas de inserción de ligamentos entesis acuérdense que la entesis es la zona de inserción de ligamentos o tendones con el hueso y la entesitis es lo que se inflama en las seronegativas en la artritis reumatoide ¿qué se inflama? la sinodia sinovitis en las seronegativas lo que se inflama es la entesis te produce una entesitis la entesis recuerden en la zona de inserción de los ligamentos y tendones con el hueso pero eso que acá la respuesta es síndrome de Reiter síndrome de Reiter podría ser la E podría ser pero esta nota de sacroiliitis ¿no? acuérdense que la afección de la columna de las sacroiliacas y la entesis es característica ¿de qué? de las seronegativas con disanquilosante rete psoriásica etcétera ¿no? acuérdense que la esponitis anquilosante cursa con sacroiliitis pero bilateral 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 el resto de seronegativas lo que son psoriásica Reiter etcétera te dan sacroiliitis unilateral unilateral como en este caso y un poco para que recuerden del gonococo ¿qué nos produce el S-gonococo? aparte de uretritis epididimitis faringitis conjuntivitis como la que estuvo el S-paciente te produce epi te produce epi es importante en mujeres epi y a veces esa pus que se produce en las trompas se va hacia afuera del peritoneo y te invade el hígado alrededor del hígado de una perihepatitis que se conoce como síndrome de fis jucurtis producido por gonococo y clamidia pero más por gonococo y eso es secundario a la epi toda la secreción se escapa con las trompas e invade alrededor del hígado del hígado y te produce una perihepatitis de fis jucurtis producida por gonococo y también por clamidia pero más por gonococo que es ese síndrome de acá y en algunos casos me produce la enfermedad gonococica diseminada ¿qué es eso? es una sepsis por gonococo sepsis por gonococo que se produce en menos del 1% de los casos o sea nunca lo van a ver enfermedad gonococica diseminada en el contexto de esa enfermedad gonococica diseminada es que se produce la artritis gonococica la artritis gonococica entonces se produce en el contexto de una enfermedad gonococica diseminada diseminada acuérdense que nos produce secreción uretral cervicitis conjuntivitis y en los pacientes con enfermedad gonococica diseminada que es sepsis por gonococo te produce artritis gonococica y también te produce pústulas pústulosis en palmas y plantas ¿ya? el caso de una enfermedad gonococica diseminada es pústulosis en palmas y plantas y artritis puede ser monoartritis o poliatritis o poliatritis ¿cuál es el antibiótico de lesión para gonococco? se estrazona en todas sus formas clínicas o sea todas estas de acá todas estas se manejan con se estrazona todas esas